Que no hay cierre de carreras, sino que estamos creando nuevas carreras. A partir de 2020 vamos a tener 42 carreras, cuando en 2015 teníamos 32 carreras. En cuanto a la cantidad de ofertas que van a tener los chicos, tenían 73 en 2015, 78 este año y van a tener 85 el año próximo. Siempre hablando de formación docente. Además de eso, las carreras técnicas superiores vamos a informar en los próximos días. Ya teníamos 100 en 2015 y 186 este año, seguramente vamos a tener algo más para el año que viene. Con lo cual no hay ese cierre. Hay alguna intencionalidad que desconocemos de donde aparece que hacen mención a esto, que está generando mucha inquietud a los estudiantes, que genera protestas, marchas. En fin, evidentemente creemos que ya hay una cuestión de política que está teniendo que ver con el proceso de libros en curso. Pero claramente queremos llevarle tranquilidad a las familias, porque existen más ofertas en Jujuy para estudiar. Para que todos los chicos que inician sus estudios en 2020 van a tener esta diversidad de opciones en toda la provincia. También hemos buscado un equilibrio regional también, para que existan todas las opciones en todas las regiones.